Saludos a todos, yo soy Esma y en esta ocasión les trae un tutorial de tragos de amargo licor de Ramón Ayala. Y ahora sí, vamos al tutorial. Saludos a todos. 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 Es todo por este tutorial, si tienen más preguntas los pueden dejar ahí abajo, me pueden mandar mensaje en mi Instagram. Los miro en el próximo tutorial. Los miro en el próximo tutorial. Saludos a todos.